Música Estamos en el lugar donde se inició la historia de la exhibición del patrimonio en México. Hablamos de resguardo, permanencia, conocimiento y del hecho de poner a disposición de la sociedad la posibilidad de conocer su pasado, de reconocerse en el devenir del tiempo y de mirar hacia los otros. Música Este entorno es fundacional. Los mexicas al construir aquí su capital, la llamaron el ombligo del mundo. Los españoles al conquistarla, la nombraron Nueva España, la ciudad de los palacios. Música Originalmente, en el espacio en que hoy se ubica el Museo Nacional de las Culturas, fue ocupada por la Casa de Negrida de Moctezuma II. Y se cuenta que aquí, el gran Tlatoani meditaba sobre los asuntos que estremecían a la gran Tenochtitlan. Durante la época del Virreinato, el predio se destinó a albergar la Casa de Moneda, misma que fue derruida para construir el edificio que podemos contemplar hoy. Esta magnífica pieza de arquitectura colonial se terminó de construir en 1734, y fue declarada Monumento Histórico en 1931. En 1825, durante la conformación de México como país independiente, fue necesario el establecimiento de instituciones propias. Es así que el primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, dispuso la fundación de el Museo Nacional de México, arropado en un contexto de ánimo generalizado. Era momento de reivindicar la historia propia. En sus primeros años, ese museo se ubicó en las instalaciones de la Real y Pontificia Universidad de México. A mediados del siglo XIX, mientras el gobierno de nuestra joven nación se debatía en cambios y órdenes para conformarse, la vocación de este edificio se consolidaba como espacio de exhibición. Por un decreto, el entonces emperador Maximiliano de Habsburgo, estableció en 1865 que las colecciones del Museo Nacional de México fueran trasladadas a la vieja Casa de Moneda. Así, el 6 de julio de 1866, abrió sus puertas el llamado Museo Público de Historia Natural, Arqueología y Etnología. Los ventanales, escalinatas, columnas y muros han sido testigos del devenir de este monumento, durante 132 años como Casa de Moneda y 149 como museo, espacio donde se llevaron a cabo las iniciativas para documentar la historia nacional y realizar investigaciones sobre arqueología, etnografía e historia. En 1910, en el marco de los festejos del Centenario de la Independencia, Porfirio Díaz reinauguró el museo, luciendo sus colecciones en imágenes que se convertirían en icónicas para la historia y la arqueología mexicanas. La riqueza de su acervo permitió que sus colecciones fueran la semilla para la fundación de otros museos con vocaciones más especializadas, el de Historia Natural en 1913 y el del Museo Nacional de Historia en 1944 y 20 años más tarde, en 1964, el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Es también un recinto que evoca uno de los momentos más significativos en nuestra historia nacional, la Revolución, traído a cuenta por el maestro oaxaqueño Rufino Tamayo, quien en esta esquina y apoyado por andamios y escaleras, pintó en 1938 este mural al fresco que muestra, en sus 80 metros cuadrados de extensión, una escena de rebelión obrera y campesina contra la burguesía. Para 1939, la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia marcó el tiempo de consolidar las disciplinas de estudio en torno al patrimonio y de establecer la misión de investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural. En los espacios de este monumento se impartieron las primeras clases de las disciplinas antropológicas y de museografía. El 4 de diciembre de 1965, de la mano del incansable talento y vocación de muchos de los pioneros de diversas especialidades y disciplinas de estudio, un nuevo rostro se dibujó para este espacio como Museo Nacional de las Culturas. Esta vocación le otorgó un rostro universal, un carácter cosmopolita, un lenguaje políglota en el que confluye la humanidad, las culturas del mundo. El visitante, entonces, emprende a la manera de un viajero la experiencia hacia mundos nuevos, algunos tan distantes como el otro lado del mundo, otros tan lejanos en el tiempo que nos trasladan al origen de las culturas grecolatinas. Las piezas, provenientes de diversos países, expuestas bajo la ordimbre y la trama del tejido museográfico, se reúnen en función de la forma de vida de sus habitantes, sus costumbres y sus creencias, sus valores y significados. Estos espacios nos permiten comprender que el ser humano en todo el mundo desarrolla objetos no sólo con belleza, sino con significados de su historia y pensamiento. Nos descubren la historia de la humanidad. Caminarlos nos permite entender que no somos más o menos adelantados, sino que en nuestro camino buscamos dejar huella. Recorrer el museo significa mirar hacia los cinco continentes y también trasladarnos en el tiempo a Mesopotamia, a Egipto o al Levante, a las antiguas culturas griega y romana, mirar hacia oriente y reconocer a China y Corea o sumergirnos por las aguas hasta llegar a las islas del Pacífico Sur. Pero esta mirada no sólo se traslada al pasado, sino también nos ubica en el presente y entonces, como espectadores, nos encontramos con otros similares. Descubrimos nuestras coincidencias y diferencias y caemos en la cuenta de que la diversidad resulta idónea para descubrirnos, para interesarnos en el pensamiento de la humanidad. Así es como este museo nos permite ser navegantes, cartógrafos, observadores, exploradores y detonar nuestro asombro ante la oportunidad de conocer temas universales sobre antiguas culturas y sociedades de las diferentes latitudes del planeta. Los desafíos del Museo Nacional de las Culturas son grandes, porque sus contenidos trascienden el tiempo y las distancias geográficas, porque su espacio requiere de soluciones arquitectónicas y museográficas y de ser el punto de partida, generador de un continuo de investigación en torno al complejo proceso que es el hombre, su cultura, sus manifestaciones y su pensamiento. Este museo es muchas cosas al mismo tiempo, es casa, salas, es más de 14.000 objetos resguardados y rescatados a través del tiempo, es investigación y conservación, es uno de los cinco museos nacionales del INAH, pero sobre todo, es carta de nacimiento de la museografía, de la antropología y de la arqueología. Es el mundo en México y los mexicanos mirando hacia el mundo. Es construcción de una mirada global, porque bien podría decirse que este museo, el número 13 de la calle de Moneda, es infinito. ya que en el contacto con su acervo, crece y se alimenta la amistad. Y muchos países, en reconocimiento de esta virtud, suman sus valores culturales compartiendo un poco de lo que son, de su historia, de sus creencias y tradiciones, a través de los singulares objetos que han hecho llegar para completar al Museo Nacional de las Culturas. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.